La teletransportación es algo que muchas personas desean que se cumpla en un futuro próximo. La idea de moverse grandes distancias en apenas un instante parece por ahora inalcanzable, siendo por el momento propio de la ciencia ficción. Pero lentamente en las últimas secadas, nuestro conocimiento científico en múltiples ámbitos aumenta, y con ello las teorías de cómo conseguir que el teletransporte sea una realidad. ¿O ya se ha logrado? Eso podemos pensar debido a una reciente entrevista a pie de calle de la BBC, donde aparentemente grabaron a un niño teletransportándose en directo. El Huffington Post fue el periódico online que se hizo eco del extraño fenómeno que ocurrió en una reciente emisión de la cadena BBC cuando entrevistaban a personas sobre las últimas noticias políticas del Reino Unido. Pero pronto, la entrevista se acabó convirtiendo en polémica cuando un niño salió de la nada detrás de una persona que opinaba sobre la primera ministra Theresa May. ¡Veámoslo! Este misterioso incidente, pasó desapercibido para todo el mundo, en el que se ha convertido en un niño, excepto para una persona, que acabó comentando en Twitter si alguien se había percatado del niño que apareció teletransportándose. El vídeo fue publicado en las redes sociales y rápidamente se volvió viral, llenándose de comentarios sobre el extraño incidente. Las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a surgir. Para unos, el niño había usado algún tipo de tecnología de teletransporte desconocida, o incluso un viajero del tiempo pillado infraganti. Otros, algún tipo de criatura sobrenatural, o un fallo en la propia realidad. Y para los escépticos, el vídeo era la prueba de que la BBC manipula sus entrevistas, para que parezca que Theresa May tiene más apoyo del que realmente tiene en realidad. Según esta teoría, la BBC no estaría satisfecha con las entrevistas en apoyo de May, y por ello las manipuló. Aunque es una posibilidad, la respuesta sería mucho más sencilla. Si observamos detenidamente el vídeo, en concreto, las ventanas del supermercado, podemos apreciar no solo un salto en el niño, sino de todas las personas que pasaban por ahí en ese momento. Es decir, el extraño fenómeno no sería más que un efecto producido al fusionar dos partes de la misma entrevista, con la intención de hacer el vídeo más corto. Aunque en muchas ocasiones los cortes no se aprecian, en el caso de la BBC no fue una edición perfecta, sobre todo porque la gente no está inmóvil, y la cámara está en continuo movimiento. De ahí que parezca que el niño se teletransporta. Sin embargo, el fallo no está solo en el niño, sino en el reflejo tras la mujer, o incluso en sus propias gafas y en la expresión de su cara. Así que podemos decir que no se trata de un viajero en el tiempo, ni de un niño teletransportándose, sino un fallo en la edición de vídeo. ¿Y tú qué opinas sobre este asunto? No olvides en dejar tu comentario. Si te ha gustado o parecido interesante, dale un like, suscríbete si eres nuevo en el canal, y activa la campanita para avisarte de nuevos vídeos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!